o a la notaría. Y esta es una buena noticia. Sin pensarlo, decenas de obreros que solo buscaban trabajo encontraron en una oportunidad laboral una vía de aprendizaje. Gracias a la compañía contratante muchos de ellos han logrado culminar los estudios. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol. Gente que le pone el alma. Ellos son José Geraldo Ferreira y Roberto Seabra, dos brasileros encargados de la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 en el Magdalena Medio. Ellos apoyan a los trabajadores que por diferentes motivos no pudieron terminar sus estudios. Viene del corazón la voluntad de enseñar a las personas. Esto es extremadamente placentero para mí. De la mano de un grupo de profesionales diseñaron una cartilla que les sirviera como guía en el proceso de aprendizaje de todos. Las guías están pensadas para estudiantes desde un nivel muy básico hasta estudiantes que si bien tienen algún tipo de idea de lo que es la lectoescritura pues falta reforzar. Estamos poniendo el alma para que los integrantes que acá están cada vez más sean personas. Con esta iniciativa también se abren nuevas oportunidades laborales que beneficiarán la calidad de vida de los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!